Cristina Rosales es la vocera del Departamento de Estado en Español y está aquí en la Asamblea General de la OEA, la Asamblea Anual. Bienvenida. Muchas gracias. En esta visita del Secretario de Estado, Anthony Blinken, por toda la región, ¿cómo ha sido para Estados Unidos conciliar las agendas, los diferentes temas que trae Estados Unidos y la receptividad que han tenido los países? Bueno, muchos temas en común, ciertamente, en el sentido de nuestras relaciones bilaterales con estos tres países. Son nuestros aliados, son países donde tenemos una relación justamente estrecha, en todo sentido de la palabra, desde una relación económica hasta el punto cuando se trata de nuestros derechos humanos, del avance de la democracia, y también del tema, por ejemplo, de la migración. El secretario justamente visitó Colombia, pasó un tiempo también en Chile, y ahora estamos aquí en Perú, donde se está participando también de la Asamblea General, así también como manteniendo sus ciertas reuniones con el presidente Castillo y otros miembros de la administración aquí en Perú. Hay temas de coincidencia, el tema de la migración, el tema del cambio climático, está también el tema de mejorar los accesos a los servicios de salud, pero también hay temas que dividen o que no hay mucha claridad de algunos países, por ejemplo, lo que se propone respecto a un rechazo a la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Eso cómo lo trabajaron, cómo lo están manejando ustedes con las diferentes delegaciones? Bueno, ciertamente no lo caracterizaríamos de esa forma porque sí sabemos que hay un consenso en esta reunión, en esta Asamblea General, por varios países, en entender y en proponer y apoyar la resolución específica de que Rusia tiene que parar con la invasión, que tiene que acabar con esa invasión injusta a su vecino, a Ucrania. Obviamente sabemos que cada país tiene su política externa y que ve esa situación no necesariamente de una forma diferente, pero a veces tienen algunos factores que de repente o surge una oposición o surge algún punto de discusión que nosotros tenemos obviamente en nuestras conversaciones internas, en nuestras conversaciones privadas que tenemos a nivel bilateral. Pero ciertamente sí tenemos ese apoyo y contamos con el concepto de que cuando se voten en las resoluciones principales que estamos apoyando, que estamos colocando a frente durante esta Asamblea, sea que el caso de la invasión injusta de Rusia a Ucrania, sea en el caso de que el régimen nicaragüense rienda cuentas por la violación de derechos humanos en Nicaragua, sea la situación de derechos humanos en Venezuela o sea la situación de seguridad y la situación política en Haití, sabemos que tenemos ese apoyo a nivel multilateral de nuestros vecinos, de nuestros aliados aquí de los miembros de la OEA para pasar esas resoluciones en los próximos días o día de mañana. Mencionabas el tema de Venezuela, aquí justamente en esta Asamblea el tema que se va a pasar y se va a proponer, pero también justamente esta semana hubo una negociación entre Estados Unidos y Venezuela, ¿eso cómo lo podemos leer? ¿Simplemente humanitario o hay algo más allá que tenga que ver con eventualmente el levantamiento de sanciones al petróleo? Bueno, por ahora las sanciones que mantenemos a Venezuela, esas son las sanciones que están en papel, no ha cambiado absolutamente nada. El tema que mencionó, nuestra preocupación obviamente por los ciudadanos estadounidenses que están muchas veces en otros países, aparte de Venezuela, que se encuentran en una situación como presos políticos, donde están injustamente obviamente presos, eso es un tema de importancia para nosotros, es algo que el gobierno del presidente Biden, así como en general nuestra administración, trabaja duramente para rescatar, para tener ese tipo de intercambio, donde sí sacamos a los prisioneros estadounidenses, a los ciudadanos estadounidenses que están injustamente en alguna prisión, sea en Venezuela o cualquier otro país. El secretario Blinken iniciaba en esta asamblea haciendo un recuento de lo que hasta ahora han hecho los países después de los acuerdos que se alcanzaron en la cumbre de las Américas. Muchas personas son críticas de estas asambleas porque consideran que no se mueven las agendas de la manera en como se anuncian. ¿Aquí cómo ha hecho el Departamento de Estado para tratar de demostrar que tal vez los países sí están coordinados y moviéndose en lo que han propuesto? Ciertamente nuestra forma de tratar esa caracterización injusta es que nosotros hemos estado trabajando en varios de estos temas continuamente, no es una temática, vamos a colocar el tema de la migración, no es un tema que simplemente se está tratando en esta asamblea de la OEA y que se van a colocar todas las soluciones o se van a dar al frente de todas estas soluciones en un evento, en una asamblea. Justamente en el tema de la migración, por ejemplo, hemos trabajado esa temática ya un par de años desde por ejemplo la asamblea ministerial que tuvimos en Colombia el año pasado, después tuvimos una segunda reunión en Panamá y justamente se han tratado esos temas también nuevamente en la cumbre de las Américas, en el caso de la declaración de Los Ángeles y también en la asamblea de la ONU hace dos semanas y nuevamente en esta asamblea de la OEA. Entonces a lo que me refiero es que hay una conversación continua, hay una conversación sobre nuestras acciones, sobre nuestros planos continuamente y nosotros con nuestros aliados, con la región, estamos continuamente dándole paso, estamos continuamente abriendo la discusión y viendo cuáles son las acciones que están implementando nuestros aliados, qué es lo que están implementando ciertos países en la región en relación a ese tema y dándole andamiento obviamente en otras reuniones regionales y a nivel multilateral. Muchas gracias por este tiempo, con estas declaraciones, esta entrevista y ya veremos cuáles serán las conclusiones que finalmente se alcancen en esta asamblea general de la OEA aquí en Lima.